A 2 3 Papas si como quieres Ya casi nos vamos Ya casi nos vamos a casita Para el famoso cojón y toda la gente de sacarlos libres puertas Bienvenidos Al mundo mágico y maravilloso de la música grabada Esta noche la voz es un sentimiento De las ideas del saber del barrio Ya viene la música rock and roll Bueno señores, hoy vamos a poner música rock and roll Pero queremos que ustedes bailen tranquilos chamacos Queremos que esto salga tranquilos y novedad Que esto sea algo que ustedes puedan recordar el día de mañana Saludos para el famoso Come De parte de la Cos Dice que lo quiere el Cos Oye te quiero un chingo al pinche Cos Que onda, se va a poner celosa tu esposa Pinche home, no chingues Bueno señores, bailen porque ya nos vamos a casita Rock and roll y nos vamos a casita Nos pasamos a retirar Así es que vamos al centro de la pista a bailar la música rock and roll Esta noche para el famoso Charro Hoy en esta noche El viejo Lopo Sentí algo que dentro me dice Que baile, que baile Bailan tranquilos chamacos, bailan tranquilos Queremos que esto salga chifón y novedad Báilando Ángale Sensación antillana El chilacín Sensación Antillana El nombre que hace temblar a la competencia Si te gusta bailar Ambos y verás el lindo Siente mi calor Esa noche Vayan saludos de la noche para Mi compadre talibán Esa noche Para mi compadre talibán Esa noche Dices Esta sensación antillana Dices Esa noche Esa noche para los novios Que están bailando Un saludo Esa noche barrio 13 Rijuando El troca El troca Ese david El mudo Ese pollo El chino El queso Y todos los carnales Rifa y controla Desde la colonia Hay gente Hay gente Agüemo Agüemo Y más Agüemo Con el sonido El sonido De los barrios De huevo Sensación antillana Del corazón Gracias Y en la calle Y ese famoso zorro Mira mi viejito Bien pedo Salamaze Agüemo Y más Agüemo Para el famoso zorro Y toda la gente De la colonia Ayer Ven y dime Si te gusta bailar Vamos Sale, sale Sigue la música Rock and roll Es de lo más selecto De la música Rock and roll Para el come Esta noche Para el patachín Todos los bollejudos Del Maracaibo